Todo listo para la tercera edición del Festival del Globo Los invitamos a todos a que puedan vivir con nosotros esta increíble experiencia 23 y 24 de marzo la tercera edición del Festival del Globo Jilotepec 2024 Pero en este año que es muy especial para nosotros, que es el bicentenario de nuestro municipio Tendremos un grupo invitado muy especial que les presento a continuación ¿Qué tal amigas, amigos? Acá los Caligari nos saludan amigos de Jilotepec Estamos yendo para allá, porque los Caligari nos vamos a estar presentando Este sábado 23 de marzo en la Feria del Globo 2024 Nos esperamos en el Estadio Rubén Chávez Chávez Nos queremos No puedo, vos sos esa simple razón Por la que volví a sonreír Con la que levanto la vista Y veo lindo el cielo aunque esté todo gris